Tengo a mi lado a Olisol Santil, coach motivacional, y el tema que hoy estaremos abordando se trata de cómo afrontar la derrota y aceptar el triunfo. Bienvenida, Olisol, a la TV de la mañana. Gracias, Wendy. Muchas gracias por la invitación. Indudablemente un tema totalmente interesante porque muchas personas, si bien es cierto, no saben cómo afrontar o qué técnicas aplicar en sus vidas a la hora de presentarse un triunfo o también una derrota. ¿Cómo comenzaríamos entonces a afrontar este tipo de situaciones? Ok, fíjate. Primero, afrontar la derrota y afrontar el triunfo también porque muchas veces pensamos que solamente el enfrentar la derrota es lo más difícil. También podemos ver la situación que enfrentando el triunfo también se nos hace un poco cuesta arriba porque cuando enfrentamos el triunfo entendemos que, bueno, lo logramos, llegamos a la meta. Y cuando llegamos a la meta, pues se nos viene a la mente cómo hago para mantenerme allí. Y aparte de mantenerme allí, ¿cómo hago para superarlo? Porque si ya llegué a la meta, debo superar, debo ir más allá de la meta. Hablando de cómo mantenernos allí en esa meta, en ese logro obtenido, ¿cuáles serían entonces esas técnicas que deberíamos nosotros como personas aplicar para que ese triunfo no se nos venga otra vez abajo? Exactamente. Es cierto lo que tú estás diciendo. Mantenerse allí, pues supone que la actitud que debas tener ante que lo logré una primera vez y luego debo seguir esforzándome para lograrlo nuevamente. Claro. Para seguir superándome porque ya se supone que llegaste a la meta y superaste lo que querías, lo lograste. Ahora debo seguir trabajando y no descuidarte. Porque ¿qué ocurre? Que muchas veces descuidamos y no nos seguimos esforzando. Y ver que puedes seguir mejorando. Hay oportunidades de mejora. Siempre vamos a tener oportunidades de mejora, aunque hayamos logrado una meta específica. Igual que con el fracaso o con la derrota. Claro. Todo es la actitud que tú puedas mantener durante ese periodo de tiempo. Con el triunfo es importante que nosotros tengamos la conciencia de saber, ok, ¿cuál es el sentimiento que me embarga en este momento? ¿Cuál es el sentimiento que tengo? Claro. Una vez tú puedas identificar esa emoción o ese sentimiento, pues lo puedes superar. No te digo que lo evadas porque sería lo peor. Evadirlo no lo estarías enfrentando. Si bien es cierto, pues la actitud es parte de todo y es vital porque es lo que nos mantiene allí. Independientemente del sentimiento que nos embarque en el momento determinado de nuestras vidas, yo creo que la constancia, el amor y el estar allí, como lo acabas de decir, el querer superarte cada día, el querer aprender cada día y estar dispuesto sobre todo es algo totalmente indispensable. Ahora bien, en cuanto al fracaso, yo creo que también entonces depende también de la actitud, porque es como tú veas las cosas como las afrontes, o sea, si dejas entrar negatividad en ti, pues yo creo que... Claro. Fíjate, cuando no obtenemos lo que queremos o cuando no llegamos a la meta, por supuesto viene un sentimiento quizás de tristeza, de quizás dices, bueno, no lo logré... También te culpa, como te decía antes, lo importante es que tú lo identifiques y digas realmente, sí, mira, siento tristeza, siento dolor, no logré mi meta, no logré lo que quería, ahora, ¿qué puedo hacer o qué dejé de hacer para llegar nuevamente y seguir en mi objetivo? Lo importante es que tú sigas en tu objetivo y no desviarte, seguir en tu objetivo y ver qué puedo hacer, qué dejé de hacer, qué hice de forma incorrecta y qué debo retomar, debo seguir practicando, debo seguir luchando en la parte deportiva, qué debo mejorar, cuál es la mejor técnica a utilizar de acuerdo a donde yo quiero llegar. Igual si estás en un equipo, pues no puedes pensar solo tú como persona en el momento que dejes de pensar que eres un equipo, el equipo no funciona porque solo estás pensando en ti. Cuando llega el momento en que piensas solamente en ti y no a los que tienes a tu alrededor y no en colectivo, mira, ahí dudablemente puede venirse un fracaso. Y también creo que parte de la fórmula, como lo estuvimos comentando hace un rato, todo es causa-efecto, tienes que también tener presente por qué, o sea, cuál fue la causa que te llevó a ese efecto, si bien es cierto entonces también qué es lo que estamos hablando, que sería el fracaso. Sí, porque cuáles fueron las actitudes, cuáles fueron mis acciones, cuáles fueron las acciones que me llevaron a obtener el triunfo o a no obtenerlo, ese es el detalle. Y cuáles van a ser las acciones de aquí en adelante, porque ya lo que ocurrió ya no lo puedo cambiar. Ahora, ¿qué voy a hacer para lograrlo? Y lo que no voy a hacer de esas lecciones de vida o experiencias de vida, porque también de eso debemos aprender para no volver a cometerlo, como lo acabas de comentar. Eres coach motivacional, das tus técnicas y terapias personalizadas, ¿cómo podemos entonces nosotros localizarlos? Bueno, los teléfonos de Caracas Coaching, 750-2901, las redes sociales a www.caracascoaching.com, Instagram, arroba Caracas Coaching y Facebook, caracascoaching.com. ¿Alguna técnica o alguna fórmula que como coach apliques a todas esas personas que incentivas a la motivación, a lograr cada meta en su vida, a trazarse ese propósito y luchar en su vida por esa meta? Bueno, fíjate, una fórmula específica no existe, pero sí siempre debemos tener en cuenta, como te dije desde un principio, cuál es mi objetivo y cuáles son las acciones que yo voy a tomar frente a todas las adversidades que puedan venir y que me puedan llevar a lograr o no la meta en la que estoy trabajando. Tu actitud es lo primordial y si tú tienes en tu mente y tienes una meta fija, pues nadie puede sacarte de allí. A todo esto resumiríamos y diríamos entonces que todo en la vida depende de ti mismo, de lo que te propongas. Por supuesto, de lo que tú quieras lograr. Y de lo que quieras hacer, teniendo en cuenta de dónde vienes, qué quieres hacer y a dónde quieres ir. Con esto entonces, gracias por estar con nosotros esta vez en la mañana.